30 20 Esa es lista, puede ser? Puede ser el lista que hay, le va? No 15 10 Atento aquel está fuera, no lo identifico 3, 2, 1 Stop Individual Aquel de allí hay que identificarlo Aquel de allí hay que identificarlo Este Este Noto Claro Es р Por Aquel de allí Aquel de allí wieder Pod Endel en el localicador salida El Gaitero 2013 getcho 67, 60 pero entras ahí con dos huevos el barco que se ha salido de línea es un barco que ha salido por el visor sin números de vela estoy viéndolo navegar pero iba sin números de vela es el único que estaba afuera los demás no estáis por el corrector si, si, si donde la voy ya es que tiene el término a un barco sin números de vela no tiene números de vela el barco que se ha salido el barco que está ahí vale, ¿está por ahí la regata? yo lo sé no, no ya sé es uno que se ha salido por ahí Go Club, proceda al new ref apúntalo por favor, Rosa Gracias. Gracias.